La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Himno Yo sé en quién he creído Autor Daniel Wester Wiley Todo creyente es un soldado. Estamos en un campo de batalla, aunque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es por eso que debemos ponernos toda la armadura de Dios. Sin embargo, Daniel Wittell no solamente era un soldado de Cristo, sino que también llegó a ser soldado del ejército de los Estados Unidos. De allí que le fue conferido el título de mayor, con el cual muchas veces es asociado, mayor Daniel Wittell. Pero no nos adelantamos en nuestra historia y permítanos introducir al personaje. Daniel Wester Wittell nació en Massachusetts, Estados Unidos, el 22 de noviembre de 1840. Su madre era una piadosa mujer cristiana que instruiría desde la niñez a sus cuatro hijos en las Sagradas Escrituras. Justo antes de que estallara la guerra civil en los Estados Unidos, la familia Wittell se unió a los muchos que dejaron el este del país para establecerse en Chicago. Allí Daniel conoció a Abigail Hanson, quien más adelante sería su esposa. Ella nació el 17 de febrero de 1839 en New Hampshire, Estados Unidos, y falleció el 19 de mayo de 1906 en Massachusetts, Estados Unidos. En 1861 Daniel se enlistó en el ejército en la Infantería 72 de Illinois como lugar teniente. Se casó el 22 de agosto de 1862 la noche antes de salir, por un año, hacia el sur del país con el resto del ejército. Durante la batalla en Wittsburg fue herido, cuando le dispararon en su brazo con el cual llevaba la espada. Wittell perdió su brazo derecho y terminó en un campo de prisioneros de guerra. Mientras se recuperaba en el hospital, buscó un libro para leer y encontró un nuevo testamento. Las palabras resonaban en su mente, sin embargo, no sentía que estaba listo para recibir a Cristo. Poco después, alguien del hospital lo despertó porque había un soldado que quería que oraran por él. Como el mayor Wittell se mostraba renuente, la enfermera le dijo Pensé que era cristiano, lo vi leyendo la Biblia. Wittell aceptó, él mismo relata Me arrodillé al pie de la cama de aquel muchacho y tomé su mano. Con pocas palabras, confesé mi pecado delante de Dios y le pedí a Cristo que me perdonara. Creí allí mismo que él me perdonó. Luego, oré por el muchacho, quien se calmó y me apretó la mano. Cuando me levanté, ya había muerto. Su rostro, antes angustiado, ahora reflejaba paz. Quedé maravillado al pensar que Dios lo usó a él para guiarme al Salvador y luego me usó a mí para llevarle a él a confiar en la sangre preciosa de Cristo para el perdón de sus pecados. Espero un día verle en el cielo. Al poco tiempo, fue enviado de regreso a casa. Ya no llevaría la espada de metal nuevamente, pero esto no le impediría a llevar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios, capítulo 6, versículo 17. A su regreso conoció al hombre que tendría una gran influencia espiritual en él. Dejemos que Daniel mismo no lo cuente. Una reunión grande fue realizada en el Tabernacle Sunday School y con algo de ayuda pude asistir, aunque todavía estaba muy débil por la pérdida de sangre. Y con mi brazo vendado, fui llamado a hablar. Y mientras me preparaba, lenta y tímidamente, una potente voz se escuchó. Démosle tres aplausos, muchachos, cosa que con mucho entusiasmo hicieron, ya que cada corazón estaba lleno de patriotismo, y la escena de un soldado vestido de uniforme azul y que había sido herido en batalla, conmovió a los presentes. Ese amable gesto y el ánimo de las personas me conmovió profundamente. Aquella voz que se había escuchado fue la de Dwayne Moody. Y eso fue lo que significó esa amistad desde ese momento, estimulante, animante y muy apreciada. El señor Moody ya estaba activamente dedicado a la evangelización y predicación del Evangelio para ese entonces. Su influencia hizo al mayor Daniel Whiteley a también dejar su trabajo secular y dedicarse por completo a la predicación de la palabra de Dios. Al igual que el señor Moody, Daniel Whiteley acostumbraba a tener a alguien que cantaba en sus campañas de predicación del Evangelio. El primero que le ayudó en este ministerio fue Philip Plis. El primer himno que el mayor Wittell escribió se titulaba Cristo lo es todo y le dio la poesía al señor Bless para que le compusiera la música. Sin embargo, el accidente en el tren en Astabila se llevó al matrimonio Bless a la presencia de Dios y Philip no llegó a ponerle música a aquella poesía. Después de la muerte de Philip Bless, James McGratham acompañó al evangelista en sus campañas y también compuso la música de varios de los himnos de Wittell. Y luego de que su salud comenzó a declinar, otro músico lo acompañó, George Stevens. Whiteley le daba mucha importancia al canto de los himnos y quería que sus himnos transmitieran un mensaje. Dwight Lyman-Mudie dijo que el mayor Whiteley ha escrito algunos de los mejores himnos de este siglo. El mayor Daniel Wittell pasó a la presencia del señor el 4 de marzo de 1901. Varios de sus himnos han sido traducidos al español y siguen siendo cantados hoy en día. Wittell escribió principalmente bajo el seudónimo de El Natán, aunque los editores de himnarios posteriores acreditan habitualmente su nombre real. De sus aproximadamente 200 himnos, Yo sé en quién he creído y Lluvias de bendición, se encuentran entre los más familiares. Jace McGratham escribió las melodías para ambos y para Estandarte de la Cruz, también de Wittell. El nombre de la melodía asociada con Yo sé en quién he creído es El Natán, el seudónimo de Wittell, himno que a continuación damos paso a su lectura y canto. No sé por qué la gracia del señor a mí un día me alcanzó, ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo, mas yo sé a quién he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé por qué la gracia del señor en mí Él quiso demostrar, ni sé por qué cuando era pecador por mí su vida vino a dar, mas yo sé a quién he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cómo es que su espíritu convence al hombre de su error, ni cómo obra en el corazón creando fe en el señor, mas yo sé a quién he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cuándo el señor regresará, de noche o al amanecer, ni sé si por la muerte he de pasar o vivo subiré con Él, mas yo sé a quién he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé por qué la gracia del señor a mí un día me alcanzó, no sé por qué la gracia del señor a mí un día en que venga Él por mí. No sé por qué la gracia del señor a mí un día en que venga Él por mí. Y sé por qué la gracia del señor en que venga Él por mí el Señor, en mí Él quiso demostrar. Y sé por qué cuando era pecador por mí su vida vino a dar. Mas yo sé a quien me he creído y es poderoso para guardarme, seguro hasta el día en que vengo de por mí. No sé cómo es que su espíritu convence al hombre de su error y cómo obra en el corazón creando fe en el Señor. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, seguro hasta el día en que vengo de por mí. No sé cuándo el Señor regresará de noche o al amanecer, dice si por la muerte de pasar o vivo subiré con él. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, seguro hasta el día en que vengo de por mí.